Música Y que hondita banda yutudita como estan Espero que de maravilla Yo soy el Xavi, ya saben, traiéndoles un nuevo video Así es amigos, y el día de hoy por fin Ese es el gran video, ese es el gran momento Ese es el mero día de lo que es el día El día del sorteo De lo que es el juego de Minecraft Premium Claro que si amigos, aquí tengo lo que es la bolsita Con lo que son los papelitos A ver si se ve bien, ahí está Ahí está lo que es la bolsita con los papelitos Así es de que, pues bueno, de aquí voy a sacar lo que son los 3 ganadores Así es, efectivamente, de aquí voy a sacar lo que son los 3 ganadores Así es de que, pues bueno, vamos a ver Ojalá, les deseo más bien mucha suerte Y que, pues bueno, disfruten lo que es su videojuego Y para qué hacerla tanta emoción Mejor ya vamos a comenzar con lo que es el sorteo De acuerdo, así de que Pues vamos primeramente con lo que es el primer ganador Vamos a sacar lo que es el papelito Vamos a sacar lo que es el papelito No haces de las bodas, ¿verdad? Ok, ok, ok A ver, vamos a ver Y el primer ganador Ahí está señores El primer ganador Ahí está, ahí se lo alcanzan a leer Y si no lo alcanzan a leer, pues es Ángel Ordemar Alvar Ángel Ordemar Alvar Es el primer ganador De lo que es este gran juego de Minecraft Original Premium Señores, exactamente Recuerden que con este juego van a poder jugar en línea Van a poder jugar multijugador Así es de que, pues bueno La verdad Muchas felicidades Muchas felicidades y gracias por estar aquí En lo que es mi canal Bien, pues ahí está Ahí lo vamos a dejar Acá de este lado Y Vamos con el otro Vamos con el otro Vamos con el segundo ganador Vamos a ver El segundo ganador Es El segundo juego O bueno, más bien Lo que es El segundo link para descargar El juego de Minecraft Original Eres tú Exactamente tú El que me estás viendo Eres tú el ganador De este gran juego Muchas felicidades Eres tú Mi querido Eres tú Cristian Corral Álamos Ay Papi Ricky Ahí está Papi Lines Ahí está Ahí está Ahí está El El ganador De acuerdo Ahí está lo que es el ganador Cristian Corral Álamos Es el segundo ganador De este juego de Minecraft La verdad Bueno, espero que lo disfrutes Espero que lo disfrutes Y pues bueno Muchas felicidades Muchas felicidades Por lo que es el nuevo juego De Minecraft Premium Para PC Para PC señor Para PC Ok Ahí está lo que es el segundo ganador Y pues bueno Vamos ahora sí Con lo que es el último Y tercer ganador De lo que es este juego De Minecraft Así es Así es Vamos con lo que es el último ganador Papay Lines Este es el tercer ganador De lo que es el juego De Minecraft Efectivamente Así es Y este El ganador es Amor Sí Tú 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 Eres el tercer ganador Tú Tú Eres el tercer ganador Papay Lines Tú Muchas Muchas felicidades Muchas felicidades La verdad es que Te lo has ganado Te has esforzado He visto tu desempeño Ah no Es otro pedo Es otro pedo Es otro pedo Tobías Gerardí Estudas Sí Creo Creo que ese es el Creo que ese es el ¿Cómo se llama? El ganador Bueno El apellido Espinazí Pues Espinazí ¿No? Tobías Gerardí Espinazí Así es de que Pues bueno Felicidades a los tres ganadores Señores Felicidades a los tres ganadores Es de este juego Minecraft Exactamente Es de este juego Minecraft Y espero que Este Bueno Espero que disfruten Lo que es el juego Lo único que tienen que hacer Es dejarme Una Cantidad de Cien pesos Aquí No es cierto No lo único que tienen que hacer Esto es crearse Lo que es una cuenta En origen Para que ya después Puedan acceder A lo que es el juego De Minecraft Espero que no tengan Ningún problema Bueno Por lo menos Yo lo veo así Espero que no tengan Ningún problema Entonces este Que la verdad No tiene por qué La verdad no tiene por qué Pero pues bueno Espero que no tengan Ningún problema Así es de que Pues bueno amigos Espero que lo disfruten Lo que es el juego Muchas felicidades A los tres ganadores Les agradezco Por estar aquí En mi canal Ese es un video Demasiado corto Y bueno pues bueno Ya sabes De todas maneras Suscríbete a mi canal Si eres la primera vez Que ves ese tipo de sorteos Suscríbete a mi canal Porque estoy seguro Que más adelante Estará Estaré Estaré Este Subiendo Pues más sorteos Con más cosas Este Con más novedades Con más sorpresas Así es de que Estoy planeando Qué hacer Para lo que son Mis primeros Cien suscriptores Señor Exactamente Cuando lleguemos A cien suscriptores Estaré planeando Qué es lo que voy a hacer Para poderles agradecer A todos ustedes Por el apoyo Que dan a este canal Así de que Pues muchas felicidades Señores Pásensela chido Ya saben Yo me despido Yo soy el Xavi Nos vemos En la siguiente Conexión de XaviDing Mirense mucho Les mando un beso Un abrazo Hasta la próxima Señores Chao chao Muchas felicidades Chau 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 Chau